Hola que tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a Audio 30 yo soy DJ Pingüino Mix y me acompaña Bien bien Luis, soy usted Pues en esta pasión vamos a hablarles de su tema preferido Que es? Que es porque a Luis le esta fallando el hígado Si te ves muy amarillo Pero muy amarillo verdad? Que es exceso de maquillaje No es de iluminación Si Pero cuando tienes exceso de maquillaje no creo que es tan iluminado Pues estamos en sección de cine Si no hay iluminación No hay iluminación aquí verdad? No sentimos calor ni nada No, yo no Como que te están bronceando Yo si traigo un bronceado de aquellos Este Ahora si no podemos quitar el fondo rojo Es que comí, ¿sabe que comí? mucha sanahoria Los beta carotenos ya hicieron Es como el efecto metame Como los domingos Como los domingos ya veo que son rositas Pero cuando se comen No porque asi no lo quise Si fueras del color de los james wey Ok Estamos en su querida sección de cine y arte Si es bandita Todos los inicios de... No Estamos estrenando una nueva temporada Y nos trae una nueva recomendación aquí el titular De películas que no ha visto Por lo que ya están en las vagas vecinas Por lo que esta vez No le van a meter la madre Porque no les va a contar mas allá de la sinoxis Así es mi banda Ya se esta preparando Bueno Para empezar Como dice el señor Eisen Debido a la creciente Subida del dólar Este Mundial Por los chinos Como diria nuestra ¿Qué culpa tienen los chinos? Los chinos es un gran país Yo creo que todos los chinos del mundo Todos los chinos del mundo empezaron a idear ¿Cómo vamos a chingar a México el día de hoy? Hay que trabajar más Y hay que subir nuestra economía Si Pues así como lo dice el queridísimo Eisen Traemos bueno He visto en críticas la película de Poole De Poole Que es el nuevo fenómeno mundial ¿No? Pues mire Base a las críticas que he visto de algunos compañeros Dicen que bueno Gracias a Dios esta no la realizó Disney No la ¿Defecó? No la defecó El personaje esta Bien situado Como ves Es un wey arrogante Es un wey sarcástico Es un wey Pues que vale verga ¿No? Entonces la única forma en que actúa Según ellos Es que pues porque su chica esta en peligro No creo que realmente sea un héroe O sea no es Entonces bueno Según para esto mis compañeros Dicen que los efectos muy chingones La historia se sienta en un carnal Que esta perdiendo la vida Y llegan unos weyes Y le prometen Puta si te molesta que fume No fumo wey No me digas que me va a dar cáncer wey No wey no es eso La verdad es que no No wey No tome fumas wey No mames wey Después de hacer los zapatos Entonces este carnal Este carnal Le ofrecen digamos algo así como un estilo de Rostal Star Bueno a el no se lo ofrecen El lo cree Pero le ofrecen vivir mas ¿Y el no es un mutante? Pues no No se osea no me supieron explicar Pero según le inyectan unas cosas Como el estilo de Capitán América Y de repente pierde todo De hecho para ser correcto lo que le inyectan Es el mismo genoma que tiene Wolverine Ah la generación Bueno pierde las fracciones Entonces se hace pues mamado Se hace ágil y todo el pedo Entonces no se no se como Porque es mi pregunta de que si no es un mutante ¿Usted vio la película de Wolverine Origenes? No No ¿No lo ha visto? No lo ha visto No lo ha visto Es titular del estudiante ¿Usted lo ha visto? A lo mejor No recuerdo Bueno se supone que La película Ahí sale este wey Al principio de la película Nada mas que es uno de los mutantes Que prefiere que ve como se esta poniendo gruesa la onda Y él escogió ese por su propio camino Entonces ya Y Wolverine sigue el suyo ¿No? Claro Pero Saber 2 dicen que es un mutante desde el principio Que sale ahí Que tenía una relación mayor o menor ¿Es que en Saber 2? ¿El que tiene relación mayor o qué? Deadpool ¿De qué estamos hablando? No Ah pero Es que al parecer al señor le afecto el humo que estaba quemando No es que yo soy sincero Wanda Yo no conozco a Deadpool O sea No es ¿No lo conoces? Espérate ahorita te enseño la foto de él O sea O sea O sea No topo su historia El que aquí la topo mejor Y es porque es Wolverine y está en Japón Es titular de la sección de dinero ¿Wolverine y está en Japón? Aguanta me vas a hacer llorar cabrón No wey Los orígenes Eh En Canadá wey No 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 Pero va a Japón No no va a Japón Ese es Wolverine y el Portal Ah pero Forma parte de la película de Wolverine y el Portal Si Yo estoy hablando de la primera película Si Ah Ok Es donde se muere su chica de Wolverine Ah ya Al principio él sale Y él sale como con otros mutantes Y ahí Una pregunta En que Te están haciendo pendejos para no decir de que trata Deadpool No Estamos tratando de relacionar De donde son los orígenes Ya ve gente Por que quiero cambiar al estado Hoy tenemos Hoy tenemos público Si Es un público muy callado ¿Por qué no se asuma? Porque si no lo van a regañar Oh Tienen la intención de no intrometerse con las actividades públicas que interrían en la ciudad Bueno El chiste está en que Disney está muy bien Porque no la patrocinó Disney Tendremos que ir a verla en cuanto baje un poquito el dólar Y nuestra economía repunte Que espérenlo como por ahí Más bien para cuando tu papá te dé más dinero para irte a la escuela No También eso Pero digo igual O sea Cuando vengas un ticket de 2x1 Un ticket de 2x1 Ahora que está la invasión de 2x1 Y todo eso Tendremos que Señor Pero también traemos otro título Para terminar dicen que La única queja que tienen Es que Aquí le pusieron una clasificación Para que hasta los niños Menores de 5 años Vayan a verla Y según tiene mucho sexo explícito Ah si tiene sexo explícito Malas palabras Y No debería ser para Ese tipo de clasificación Pero bueno Un 17 más Esto es Mexico Aquí no se respetan esa clasificación Pablo Si no se respetaran las clasificaciones en México El Golden Las películas eróticas estarían a la una de la tarde ¿Y están? ¿No están? Porque no eres un Porque es parecido con las drogas Señor Yo vi a niños chiquitos Cuando fui a ver la película De... ¿Deadpool? El niño Que entraron al... No mames wey Fuiste a ver el niño wey No 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 Yo vi a entrar a niños A ver... A Deadpool No a ver el niño ¿Entraste a ver Deadpool? No Escuche lo que le estoy diciendo Por favor A ver... Ajá... Porque está a punto de que señor pingüino saque un churro para que todos nos pongamos en onda ¿Otra vez? No, no... Espérate... Aguanten... Acabo de... Yo le dije que yo fui a ver el niño El mismo día que se estrenaba Deadpool ¿No? Yo vi a niños... En torno a ver el niño Por eso te digo... O sea... ¿Pero tuviste a los niños cuando trataste a ver el niño? A eso me refieren los niños La del niño Por eso les dicen a no se respeta esa clasificación O sea... Pero aquí es una clasificación De tal forma de que si este... Ah bueno... En esa clasificación Si se aceptan a los niños Si no... O sea yo me refiero a que Debieron haber puesto una clasificación Más alta Más alta Sí... Tiene razón aquí señor Hay una cosa de la que si me quiero quejar y es que... Si tu tienes... Niños... De... Menos de un año No te hagas favor de no ir al puto cine Porque tu pinche escuincle nunca vas a ver de que trata la puta película Y lo único que va a hacer es estar llorando e interrumpiendo a los que si quieren ver la película Porque no entiendo por que demonios van y se gastan... 60 bolas que sale la entrada Para no dejar ver a los demás wey No mames eso esta culero wey Sí mando Pero bueno eh... Traemos otro título Es que no consiguieron niñeras Pero no mames wey Le hablas a la suegra wey Esto se hace repetitivo como chinga A ver... La segunda recomendación El Bosque Siniestro Banda Trata de un tema... Bueno de un país que... Este en el bosque Adora mucho Por favor Italia Aparte de Italia Brasil Ah... Japón El Bosque Siniestro El Bosque Siniestro No lo adoro Pero si dices que lo adoro Es una adaptación En el Bosque de los Visibios En Japón El señor es más chino ¿Si? Ah... Soy italiano No... No... Si... Pero bueno... Me gusta el anime Es líder de la sección Si, si, si... Me gusta... Pero no quiere decir que me guste el país ¿Verdad? Pero si usted me dice que quiere ir Ah... Si... Pues no quiere decir que me guste... ¿Lo adoro o no? No, lo adoro Es afín Me da curiosidad de ir Nada más Que bueno que ha dicho que no lo adora Porque entonces ya sabemos a quien le vamos a dar No, no es cierto, no es cierto No quiero... No quiero perder mis pocas fans Si lo adoro Y Corea también ¿El norte o del sur? La del sur Ah... También los Badstreet Boys de Corea En sí Entonces... Su historia Su biografía Entonces el bosque sinistro Yo me lo seguí aprendiendo Está adaptado en el bosque de los suicidios de Japón Donde cuenta la leyenda que Los chicos que... Tienen problemas van Se suicidan ahí Pero sus almas quedan en pena ahí Entonces... El segundo de la película ¿Por qué van y se suicidan ahí? ¿Por qué van y se suicidan ahí? Porque encuentran un lugar mejor Pues es que ya es muy conocido ese bosque De hecho desde... Imagínate... Imagínate... Lugar perfecto para suicidarse No, no, no Es que ese lugar Es que ese lugar Es que ese lugar Según la historia Y History Channel No, sí Es que según la historia Y History Channel Es que ese bosque Es ancestral O sea ahí incluso Llegaron los suicidantes Muchos... Suicidas Incluso creo que ahí Los árboles crecen de una manera muy distinta Muchos se hacen ya en forma de ganchito Para que no les cueste tanto trabajo Entonces es muy siniestro el bosque Ahorita que estás diciendo eso Si tienen la oportunidad De coigarse No, no, no Vayan allá Ya vieron el video de la broma del ahorcado No Búscalo en Youtube Y bueno... Tal vez les voy a... Les toquear un poco este desmadre O a... ¿Cómo se dice? Echala a perder Es por video Este... Pero... Hay un video en Youtube De un vato De un vato que le hace una broma A sus... Sus parientes Entonces... Pone la cuerda Y pone unas manos aquí Y que hace como que está hortado Entonces entra una de sus hermanas Wey Lo ve y se salen putiza Llorando A avisarle a todos O sea agarra este wey Se quita la corda Y se sienta en el filo de la cama Jajaja Si, si, si Si lo he visto ¿Todo señor? Ah! Jajaja No, lo más chingón Es que entra su jefa llorando Y ese wey así como Ya vienes no había acabado el chiste wey Jajaja Bueno el chiste está en... ¿Era chiste? Buena película Este wey me dijo que me tiene que ver ahí Todavía no la veo por... Por... Por lo que... El problema que le habíamos dicho De los comentarios De economía china Y pues de chinos Exactamente Como dicen los super... Este... Economistas del programa hoy ¿No? Una maestría Sí, no, no Si les da clases a Andrés Legarreta no man Tienen chamba celularísima En el gobierno Entonces... O en Televisa Soy presidente de bar ni gabinete Jajaja Entonces... Eh... Bueno pues el Bosque Sinistro no lo he visto Pero... Les prometo traerle la sinopsis la próxima vez No, que ya la diste wey Bueno... Lo que traes regularmente no es sinopsis Spoiler wey Que he visto películas de antaño No, pues también Anabel mexicana es de antaño Anabel La... 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 La muñica diabólica No, pero primero es la muñica diabólica Bueno... La de los caballeros La de los caballeros de Sudaco 3B No... Esa no es mexicana No... Esa es una anti-recomendación ¿Qué la fue a ver? No la fue a ver Resulta que voy a contar la única cosa Que fui a una de las TNTs que nunca voy Pero eso no se me ocurrió Y entonces... Eh... Hubo un... Un... Un concurso de cosplay Entonces el concurso de cosplay es importante Porque de ahí Es como si fueran Estas madres de mis univeas Y la chingada, no? Que primero Sacan el... 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 El estado, no? Mis tabasco Mis BF Y de ahí concursan para Miss México, no? Y de Miss México Concursan para Miss Universo, no? No... Entonces aquí hacen algo parecido Pero ahí se supone que en todos los cosplay Iban a escoger a uno Que se va a ir a Japón A representar a México Al concurso de cosplay mundial Y seguro que te ganó un cosplay Que no va a... Me ha llamado México precisamente Pero eso no era... O sea... Entonces llegué Me empecé a ver el cosmo Eran como 50, no? Entonces de repente Uno de los concursantes Venían vestidos como sencilla ¿Uno de los qué? De los concursantes Ah Venían vestidos como sencilla Uno era máscara de muerte Y otro era otro cabello dorado Y otro era... Este... Y de repente lo empezaron a hacer como... 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 Si fuera un... ¿Cómo se dice? Cuando lo cantan Un papel... Un musical Un musical Y entonces yo dije No... Estos güeyes van a perder ¿Cuándo vas a ver a estos güeyes? En un musical ¿No? Y dice un amigo No, güey... ¿No has visto la última de los caballeros? Máscara de muerte Canta, güey No va a cantar No va a cantar No va a cantar No va a cantar Velo, güey... Está en Netflix Me dice Un día después Lo veo, güey Casi me movito Cuando lo vi Era algo así como ver Dragon Ball Evolución Estas viendo Máscara de muerte O sea, pudiste haber visto cualquier otro caballero Este... Canta... Andrómeda no hubiera sido ningún problema Igual no lo visto, pero... Pero bueno... Lo... Lo entiendo, ¿no? Pero... El nombre... Máscara de muerte Es cáncer Sus... Sus ataques así de... Eh... Con al hígado A los pulmones O sea, todo tiene que ver con infierno Luego te... 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 Donde caes Y según... Ya una vez que caigas Ya no... Ya no tienes chance de revivir Si es que puedes revivir Entonces... Con todo eso Con todo lo satánico, güey Nunca te imaginas que ese güey Ahora te voy a mandar Al monte de los muertos Y el pinche... Y el pinche este... El dragón chido Es que pedo Así como Disney, güey Es que... Le apareció por acá Le apareció por acá, güey Y dije... No mami Cabrón, güey No mami Lo que acaban... O sea, si de por sí Haberlo hecho en 3D Era una mamada Ahora ser un pinche musical Aparte fue el único musical En toda la serie En toda la pinche película Tenía que ser ahí No... Pues sí Esa... No se las recomiendo Es como si fuera una... ¿Pero de qué estábamos hablando? Es como si fuera un recuento De... De... De los caballeros de estudiaco En la saga del santuario De hecho así se llama Sí De hecho así se llama Saga del santuario Entonces se pone Que a Atena le entierran una flecha De Sagitario De armadura dorada Y el único que la puede sacar es el... ¿En dónde? Es el... El patriarca ¿En dónde le entierran la flecha? En el corazón Este... Entonces... Esto es... Esto es... Esto es un caballero Dice que la armadura Y luego hacen el corazón La armadura dorada Es Sagitario Que tiene una flecha A Atena Le dan el corazón Y entonces el único que la puede sacar Es el patriarca Y el patriarca está... Digamos en la última casa Entonces los caballeros Tienen que pasar por las doce casas Derrotar a cada uno de los caballeros Llegar con el patriarca Y obligarlo a que le saque la flecha ¿No? Aaaaah Todo esto En la serie Se tomó como unos... Digamos... Treinta capítulos Y aquí los resumen como en cinco minutos Las doce casas Entonces imagínate Cinco minutos Y dos minutos Con el pinche número musical Este... Entonces no... Se tiene que pasar Según hay mucha acción Y no, no es cierto No se los recomiendo Mejor vean la serie Aunque se tarde como un día Verlo O un año No sabemos Este... Pero vean la... Por cierto, si vio el trailer El etiquete No No, no, no Ya era muy poco No me había acusado Sí, güey ¿No lo vio hoy? No Se me fue Pero bueno, banda También traemos otras recomendaciones ¿Se acuerdan ustedes de alguna película? ¿Turay de... 1900... No... Bueno... 1900... 1987... 98... Salió el día de la independencia Ah, el hombre estaba pasando un perreguero de veces en cable Ah sí... El de la independencia ya tiene secuela Con... Dos... De los... Actores originales Lástima que no está Will Smith Está... ¿Por eso digo que Will Smith no? Y está... El Jalisco del presidente No tengo ni... Hable su nombre Ah sí... ¿Pero ya sigue siendo presidente? No, ya no Entonces... Se supone que los... Lo que pasa es que era Will Smith No, es... No, es... No, es el presidente Por eso... No... No, de hecho ni siquiera está Will Smith en la película Está Jaden Smith ¿Qué, qué, qué? Entonces el... Hable, señor El tiempo en televisión es caro Sí... Entonces... Se supone que después de que derrotan a los extraterrestres Entonces la raza humana ocupa su tecnología Pero se dan cuenta por... ¿Ya la vio? Por... Por... Se supone por el... No... ¿Quién te da cuenta? El ex presidente Que... ¿Se acuerda usted que en una escena él empieza a recibir imágenes? O... ¿Expresidente? Sí... Bueno... Cuando... Cuando están matando al doctor que está diseccionando al extraterrestre Él se acerca a la cámara y empieza a recibir algo telepático Entonces se le queda el pedo Y resulta que... Vienen... Ya vienen a la revancha de los extraterrestres Entonces... Bueno... Pues eso... La película se va a centrar en otra guerra contra estos Pero ya que nosotros tenemos la tecnología para poderles hacerles... Nosotros lo dijimos... Porque seguramente... Bueno... Pues es que... Se llama el día de la independencia porque... Si usted se recuerda... El ex... El que era presidente dice... El 4 de julio... Ya no será sólo una... Fiesta americana... Será una fiesta mundial... ¿Por eso? Sí... Y quiere decir... Sí... Sí... Oh, I say... Can you see... En fin... Bueno, a ver... Se estrena en un mes... Son... Dos... Está chida... No se la pierdan... Manda... ¿Alguna recomendación? Póngase el cinturón de seguridad... Usen condón... Yo le doy cinco estrellas... ¿Cinco estrellas? ¿A qué? A lo que recomendó... Ahí está bueno... Sí, no... ¿Todo el cinturón de seguridad? Sí, lo mandes... No, no, no... Este... No sé cuántas estrellas, ¿verdad? Máquina el cinturón... A sus recomendaciones... Pues... No las he visto... Entonces no puedo darles recomendaciones... Pero en cuanto a... Interés, curiosidad... Bueno... Curiosidad... Deadpool... Unas tres... Y el día de independencia... Unas cinco... Yo a los caballeros... Unas menos... Diez... No lo voy a leer... ¿Causar condón? Es más... Uno... Demanda a Netflix... Por subir esa pinche película... Sí... Debería de hacerlo... Y bueno, banda... Esta fue su sección... Chineyard... Yo soy DJ Pingunomics... Y ya Luis... Y nos vemos la próxima señorita... Chaquetos... Adiós...